El lugar de observación elegido es el restaurante Crepes & Waffles, en el cual se ofrecen productos como una gran variedad de crepes, una gran variedad de waffles, postres, ensaladas, bebidas, entre otras cosas. Con respecto a la teoría organizacional burocrática planteada por Max Weber, pudimos identificar dos elementos característicos dentro de Crepes & Waffles. El primero es que el restaurante opera de acuerdo con reglas y normas, que al existir una repetitividad de acciones, buscan la estandarización. Este es un aspecto que se refleja cuando los trabajadores siguen los pasos de la cadena de producción, como lo son tomar la orden, ingresar la cocina, preparar el plato, unificar el pedido, regárselo al cliente, solicitar la cuenta y llevar a cabo la respectiva facturación y el respectivo pago. El segundo elemento característico de la organización burocrática en este restaurante es que existen áreas de competencia delimitadas específicamente, definiendo el campo de acción y los deberes de los jefes y los trabajadores. Esto fue algo que notamos dentro de nuestra observación por las distintas áreas que existen en el restaurante, las cuales son el restaurante como tal, la heladería y el área de servicios, que incluye lo que es seguridad, mantenimiento y aseo. Dentro de estas áreas, cada trabajador cuenta con respectivos deberes y tareas que se deben llevar a cabo. El grado de burocratización consiste en qué tanto se parece una organización a una organización burocrática, siguiendo el equipo ideal de Weber. Como su fin último nunca fue la burocratización total de las organizaciones, Weber hace énfasis en el hecho de que hay empresas que cumplen con ciertos principios de su teoría organizacional, lo cual lleva a establecer el grado de burocratización al que pertenece. Unas organizaciones pueden llegar a tener similitudes mucho más grandes al tipo ideal y aún así no ser del todo burocrática, ya que el propósito de Weber siempre fue utilizar su tipo ideal para orientar a la investigación hacia estas manifestaciones de racionalidad y dominación en funcionamiento de las organizaciones. Ya para relacionarlo con Krebs & Waffles, se puede decir que este restaurante no cuenta con un grado de burocratización alto por el hecho de que no cumple con muchas características del tipo ideal, así como se ha mencionado anteriormente. Teniendo en cuenta que la mayoría de trabajadores en Krebs & Waffles son mujeres, se les nota siempre de buen estado y tener la mejor disposición para atender de la mejor manera a todos sus clientes. Cabe resaltar que con anterioridad se conocía el hecho de que de este gran porcentaje de mujeres, la gran mayoría son mujeres cabezas de hogar, por lo que siempre se les nota estar satisfechas dando lo mejor de sí mismas, ya que tienen esta oportunidad para poder sostener a sus familias. También cabe resaltar que todos estos comportamientos y estados se pueden identificar mediante su gran atención con el cliente, siendo respetuosos y cordial. También entre los trabajadores mismos se demuestran estas actitudes, su buena memoria, entre otros factores, demostrando su buen compromiso con su trabajo. A pesar de que se conoce previamente el hecho de que sí existe un supervisor dentro de Krebs & Waffles, este no es evidente durante nuestra observación, no es evidente a plena vista. No obstante, sí se puede observar una repartición de roles donde se ve a una recepcionista, que es aquella que te recibe en la entrada y te guía a tu mesa, las meseras, las cajeras, que en parte son las mismas meseras en ocasiones, las cocineras, heladeras, entre otras. Es así como Krebs & Waffles mantiene su control mediante los roles de cada trabajador y también las zonas asignadas a cada uno de ellos. Por otro lado, también se evidencia un gran compromiso con sus tareas, pues cada quien se enfoca en su rol asignado y no lo cambia, excepto en el caso de las meseras que en ocasiones modifican sus zonas de atención con tal de brindarle una mejor experiencia al cliente cuando es necesario. Como se mencionó anteriormente, el trabajo de equipo de los restaurantes es fundamental gracias a los roles asignados a cada trabajador. Este trabajo de equipo se evidencia desde la entrada de los restaurantes donde una recepcionista guía al consumidor hacia su mesa, donde la pecera de la zona asignada será la encargada de tomar la orden y llevar de la cocina con los cocineros o heladeros quienes prepararán y se la darán después a esta misma mesera para llevarla al lugar. Una vez terminada de comer a los consumidores, esta mesera pedirá la cuenta con la cajera o ella misma la facturaría. Y una vez se vayan estos consumidores, sería la encargada de limpiar la mesa para recibir al siguiente comenzar. Es así como se evidencia que el trabajo en equipo es fundamental para que Krebs & Waffles funcione de la manera adecuada, así como se demuestra en el estudio de relaciones humanas de mayo. Aparte de esto, también es fundamental que haya una buena relación entre los trabajadores, tal como explica mayo, pues sin esto se podrían cometer errores o no tener una buena dinámica de grupo. Por ello se resalta el hecho de que la mayoría de los trabajadores en Krebs & Waffles no solamente son mujeres, pero martes cabezas de familia, quienes comparten situaciones personales las cuales las ayudan a tener una mayor conexión y comprensión entre los trabajadores, llevándolas a tener un buen trabajo en equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!